¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya hermano! ¡Aleluya! El canto dice por ahí y desen las manos todos pero veo que algunos tienen miedo y hasta más guardan sus manos por ahí ¡Aleluya! Yo veo como que se amarran las manos por ahí ¡No! ¡Miren quien tiene a la par suya! ¡Y déle la mano por lo menos a cinco hermanos! ¡Aleluya! ¡Por lo menos a cinco hermanos! ¡Usted va a saludar por ahí hermano! ¡Por lo menos a cinco hermanos! ¡Aleluya! ¡Y dígale a Dios! ¡Aleluya! ¡Está listo! ¡Ya todos ya están saludando por ahí! ¡Aleluya hermano! ¡Miren quien va a saludar por ahí! ¡Aleluya! 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 Y despegaban los dedos, y despegaban los dedos, así es la palabra Y despegaban los dedos, así es la palabra Y hoy me quedo en la casa Y hoy me quedo en la casa Sobre la roja Pusiendo es una base Pusiendo es una base Por el fundamento de nuestra Y hoy esta iglesia no se cae Porque está sobre la roca Y esta fiesta no se cae Porque está sobre la roca Y esta alegría no se cae Porque está sobre la roca 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 Y esta alegría no se cae Porque está sobre la roca Y esta alegría no se cae Porque está sobre la roca Porque está sobre la roca Y esta alegría no se cae Porque está sobre la roca Y esta alegría no se cae Y esta alegría no se cae Porque está sobre la roca Y esta alegría no se cae 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 Cristo, levántame Cristo, levántame Levántame con tu poder Cristo, levántame Cristo, levántame Cristo, levántame Levántame con tu poder ¡Ve, no sabe! ¡Gracias!